KeyBrons, vosotros os estáis preguntando igual que yo, ¿qué es esto del código promocional? La verdad es que sí, ¿no? ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara? Para mejorar tu cuenta, por ejemplo, todas las evoluciones de Eevee, un Gyarado Shinny, Magikarp Shinny, Tyranitar, Dragonite, Polvos Estelares, todo lo que tú pidas ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, si os digo la verdad, no iba a subir nada de esto, por eso estoy subiendo este vídeo tan tarde Pero es que me han llovido los tweets mencionándome, diciéndome, KeyBron, ¿qué es esto del código promocional? ¿Qué es esto del código promocional? ¿Qué es esto del código promocional? Todo el mundo ahí pim pam pim pam enviándome fotos y tal y digo, bueno Vamos a estudiar un poquito qué es esto y hablar con vosotros y intentar, yo que sé, entre todos salir de dudas Porque esto, no lo sé Ante todo, lo que yo tengo que deciros es Está solo para Android De momento para ellos no está ¿Qué significa esto? Normalmente para ellos sale uno o dos días más tarde, ¿vale? Las actualizaciones, yo creo que esto va a salir mañana Y mañana nos lo explicarán, mañana que para algunos, los españoles por ejemplo, será hoy mismo Yo creo que saldrá miércoles, ¿vale? A las 9 de la noche española, como ya suele ir pasando O a las 10 de la noche saldrá esto y nos dirán qué es esto, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer yo es explicaros suposiciones de todas las cosas que estoy leyendo por internet Y qué es lo que creo que va a pasar, ¿vale? Sinceramente, os voy a enseñar primero de todo Cómo se ve, como podéis ver, ¿vale? Yo tengo aquí mi Pokémon GO abierto Y si vamos a tienda y tiramos abajo del todo Porque muchos de vosotros me lo diréis, ¿vale? No hay nada más, ¿vale? O sea, no hay nada más Han subido los precios, como estáis viendo, ¿vale? Han subido los precios Pero esto no es cuestión de Pokémon GO en sí, ¿vale? Han subido los precios de todos los juegos Ha sido iOS, ¿vale? Ha sido Apple Bueno, la Apple Store esta que ha subido los precios de todo, ¿vale? Estamos viendo que han subido, bueno, por cada euro un 10% ha subido Entonces, pues eso, no es culpa de Pokémon GO, ¿vale? No es culpa de Pokémon GO No metamos caña en Niantic porque no es En iOS no se ve He cogido el móvil de mi mujer, que es Android Que ahora mismo no lo tengo encima Porque lo tiene ella, ¿vale? Yo he salido a grabar Y sí, sale, código promocional Os dejaré... Bueno, os voy a enseñar unas fotitos, ¿vale? Que saco de Twitter que me habéis enviado vosotros Os voy a enseñar, por ejemplo, el vídeo que me envía este suscriptor, ¿vale? Dice, pon tu código de promoción Él ha puesto 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, ha puesto un código para probar, ¿vale? Y realmente no... Bueno, le pone que este código no es válido Yo creo que todavía no estarán activados, ¿vale? Y ya veis, ¿eh? Promociones Y nos dirán, pues bueno Promociones Pues habrá que poner un código Que lo sacaremos de... Ahora es donde vienen las suposiciones Porque todavía no han informado nada Ahora es donde viene mi explicación O mi pequeña explicación De lo que yo creo Creo que será Pues muy fácil O sea, lo único que puede ser O lo único que yo creo que pueda ser Es, pues por ejemplo Al comprar algo Ya sea en un... Yo qué sé En un restaurante En un tipo de restaurante Si, en una cadena, ¿eh? Yo qué sé Burger King o Starbucks Como por ejemplo Ya han cerrado algún acuerdo En McDonald's Y no creo recordar Creo que también han cerrado algún acuerdo De más Poképaradas o gimnasios O cosas así Pues al comprarlo Que al final del ticket Te venga un código para Pokémon GO Y lo puedas poner Y te regalen cositas Es lo único que se me ocurre hasta el momento O quizá que... También se especulaba De ganando algún gimnasio O consiguiendo algún hito ¿No? Algún, yo qué sé Tener 10 gimnasios Tener 10 no sé qué Te dieran un código Que pudieras descambiar por cositas No lo sé La verdad Yo encuentro por ejemplo Que... Por ejemplo Polvos estelares Yo creo que el juego Hace falta más polvos estelares Estamos muy limitados A polvos estelares Sí, puedes ir cogiendo pichis Cogiendo todo lo que te sale Y consigues Pero ¿Cuántos tienes que coger Para poder conseguir Yo qué sé Subirle un nivel más A tu Pokémon más fuerte? O sea Tendrías que conseguir Muchísimos pichis Y muchísimos que sí Que en eso consiste el juego No lo sé Que nos den polvos estelares Que nos den Pokémonedas Que nos den cositas gratuitas No lo sé Yo creo que será así Estoy hablando de suposición Como me habéis preguntado tanto Todos Os tengo que hacer este vídeo ¿Vale? Ya os digo Es muy tarde aquí en España Lo voy a colgar muy tarde Pero... Pero tenía que colgarlo Y deciros mi opinión Mi opinión es esta Que va a ser así Yo creo que saldremos de duda Mañana mismo O sea Hoy mismo Como aquel que dice ¿Vale? De aquí unas horas 10, 12, 16 horas 20 horas Yo creo que saldremos de duda Si no Mañana Pasado a muy tardar Ya os digo Que normalmente Yo os lo digo Porque hasta que no salga En iOS No van a sacar nada Pokémon Go O sea No van a decir nada Y saldrá en iOS Dos días después Un día después Y esto ha salido hoy Saldrá mañana O pasado Y saldremos de dudas No sé qué deciros Ya os digo Yo creo que será cosa así ¿Eh? Irás a un Starbucks Te tomarás un café De Pokémon Go Como está en un café O esa bebida De Pokémon Go Que saca Entonces te darán un código Y podrás descambiarlo Por cositas Es mi humilde opinión Por ejemplo También he leído Que habrá en revistas Por ejemplo Hay alguna revista Que si te la compras Pues vendrá un código detrás Y en el código este Al ponerlo Pues podrás hacer Comprar Pokémon A lo mejor a mitad de precio O cosas así No lo sé Es mi humilde opinión Keybrons Sinceramente No os puedo contar nada más No tengo ni idea No os quiero engañar Vosotros sabéis Que yo no subo Especulaciones De manera así Venga no Es que pondrás un código Saldrán los legendarios Saldrán los Shinis Yo estas cosas No las hago Yo os doy mi humilde opinión En el día de hoy No iba a subir nada Porque yo hasta que no sea oficial Ya sabéis que no lo subo Pero Bueno Debido a la aluvión De preguntas Que me habéis hecho Durante Desde que ha salido hasta ahora Pues me he visto obligado A explicaros mi pequeña opinión Espero que Os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado mi opinión Por mí Ojalá nos regalen muchas cosas Y salgan muchos códigos y tal Pero no lo sé No tengo ni idea Ya sabéis Un like bien gordo Si os ha gustado Comentar lo que os dé la gana Decirme Si alguien sabe algo Que me lo diga en comentarios Por favor Que me quiero enterar Lo antes posible Suscribiros si no estáis suscritos Y sobre todo Mucha suerte en vuestras capturas Keybrons Keybrons Aquí tenéis los ganadores De las dos cuentas De Pokémon GO Y de las seis tarjetas De 10 dólares Tanto sean de IOS Como de Android Depende de lo que ellos sean Si no habéis tenido suerte Pues no pasa nada Keybrons Muy pronto Pero que Muy pronto Tendremos otro sorteo Mucho más potente aún Así que ya sabéis Estad atentos al canal Y enhorabuena a los ganadores Hasta mañana Keybron Gamer Vaila conmigo ¡Suscríbete al canal!